Le doy la más cordial bienvenida a Consello de Oro, el espacio que dedicamos con muchísimo cariño a nuestras personas mayores. Y hoy estamos en el Centro Diurno Esperanza del Surquí en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia. Y vamos a conocer con detalle el trabajo que realiza este Centro Diurno. Para comenzar, vamos a la reflexión del día de hoy que habla de lo importante que es agradecer. Cuanto más agradecemos las cosas que tenemos, más cosas buenas nos suceden. Mira a tu alrededor, seguro que tienes mucho que agradecer. En Consello de Oro nos importan muchísimo las opiniones de las personas mayores, el sentir de las personas grandes. Y por eso, a continuación, vamos a escuchar la opinión de una usuaria del Centro Diurno Esperanza del Surquí, que a sus 93 años dice que es una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, participar y compartir con grupos de personas mayores. El consejo que les quiero dar es el Centro Diurno, ya que es muy importante cuando uno está adulto mayor. Ahí es donde mejor puede pasar los momentos más difíciles de su vida. Porque aquí pasan los años, yo tengo ocho años de estar en este Centro Diurno, y para mí es lo mejor que me puede haber pasado. Y gracias a mis hijas, que ellas fueron las que se empeñaron en que yo entrara a este odiurno, principalmente este centro donde la administradora, el grupo de personas que trabajan, son sumamente aplicadas con nosotros. Ellos, nosotros somos todo para ellos, y ese es mi consejo que yo pueda darle al adulto mayor, que los centros sean lo mejor de su vida, porque aquí pasamos lo mejor de sus años. Me acompaña Denia Carrillo, ella es la administradora del Centro Diurno Esperanza del Surquí. Doña Denia, ¿qué servicios son los que brinda el centro a los adultos mayores? Bueno, tenemos los cuatro tiempos de comida, tenemos desayuno, merienda, el almuerzo y el cafecito de la tarde. Con ello contamos con la nutricionista que nos digina el menú, les controla el peso, ella los tiene supervisados. Tenemos también el área de terapia física, donde ellos vienen y hacen ejercicios, tenemos varias máquinas que les pueden servir para la circulación, para diferentes situaciones de parte de la patología que tengan. También contamos con la psicóloga tiempo completo, ella atiende grupal e individual. Contamos con una voluntaria en manualidades y también tenemos la asistente, la persona adulta mayor, que nos ayuda en toda la atención a ellos cuando están en el tiempo acá en el centro. Y tienen un saloncito de cómputo. También tenemos sala de cómputo, gracias a la Junta de Protección Social, tenemos ese edificio recién terminado y con ellos el equipo y la sala fue donado por la Junta de Protección Social y entonces también tienen ese servicio de sala de cómputo. Y en el centro diurno se alimenta lo físico pero también lo espiritual y eso sin lugar a dudas acompañamiento de la mezcla perfecta para que puedan tener calidad de vida. Definitivamente aquí se reza el rosario todos los días. Tenemos de diferentes religiones pero se respeta cada uno, pero la base es católica y entonces por lo tanto el santo rosario se hace todos los días. Es importante la participación de las personas mayores en los centros diurnos. Yo me atrevo a decir que esto les cambia la vida para bien. Definitivamente. Ya en estos 16 años al frente de este centro diurno que me tocó la apertura, gracias a todas esas personas que trabajaron para que este edificio fuera una realidad. Hace 16 años me buscaron para aperturar el centro y desde ahí han pasado más de 100 personas por acá. Ahorita contamos con 25 personas adultas mayores. Del tiempo que yo empecé solo tengo a doña Juanita, que es la que tiene el tiempo conmigo de los 16 años, pero a ellos les cambia la vida. Inclusive hay gente que llega y dice, mi mamá casi no come, mi papá no le gusta tal cosa, y llegan aquí y todos se lo comen. Además que conversan con sus pares que están encerrados en la casa solo viendo la televisión, novelas o noticias que por lo general ven ellos. En realidad no es nada saludable y en este lugar pues tienen todas esas actividades. Bueno, doña Denia, y proyectos a futuro, y veo que tiene acá un libro muy hermoso, Tesoros de Recuerdos. Sí, aquí aceptamos voluntarios de colegios que hacen sus trabajos comunales, de universidades también, y siempre aportan muchísimo. Yo tengo abierta esa puerta para que cada quien se involucre con esta población adulta mayor. Y un grupo del Colegio Iribó hizo este libro de Tesoros del Recuerdo con personas del Centro Diurno. Inclusive aquí está la historia del doctor Carlos Zamora, que él es el pionero de esto, el de la idea de este Centro Diurno hace varios años. Y entonces en este libro, que es para recaudar fondos, fue la donación de ellas. Tenemos a la venta para poder hacerle frente al Centro Diurno, que en estos momentos es de mucha importancia que nos colaboren. Necesitamos padrinos, necesitamos ayudas económicas para poder seguir brindando todos estos servicios que damos. Sabemos que tenemos la ayuda del CONAPAN y la Junta de Protección Social, pero no es suficiente. Una de las actividades que más disfrutan es el bingo. ¿Cómo vacilan, verdad? ¿Cómo lo disfrutan? Disfrutan todas las actividades en realidad, pero el bingo es algo que lo hacemos los días viernes, pero ellos disfrutan mucho y siempre tenemos un premio para el ganador. Entonces, la verdad que ellos pasan muy bien y eso ayuda también en la parte cognitiva. Bueno, y hoy vamos a ir conociendo las diferentes áreas que tiene este Centro Diurno, que es todo un modelo a seguir. Nos tenemos que ir a un corte comercial y nos vamos al corte con imágenes de esa actividad que tanto disfrutan, el bingo. Ya casi regresamos. Bueno, vamos a empezar con el bingo. Vamos a jugar cuatro esquinas y campón lleno. Suerte a todos. Veinticrés. Dos, tres. Veintitrés. Trece. Uno, tres. Trece. Cuarenta y seis. Cuatro. Dos, seis. Sesenta. Seis, cero. Sesenta. Solito el cinco. Seis, cero. Solito el dos. Vingo. Vingo, vingo. Uno de los objetivos de la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor es propiciar formas de organización y participación de las personas adultas mayores que le permitan al país que le permitan al país que le permitan al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta población. El primero de octubre se celebró el Día Internacional y Nacional de la Persona Adulta Mayor, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1990, a través de la resolución 4500, a través de la resolución 4500, designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas Mayores para que sea celebrado en todos los lugares públicos y privados mediante la promoción de encuentros entre generaciones que estimulen la cercanía de las personas de la población joven y las mayores. En Cosa Rica, se toma la decisión de unirse a celebrarlo todos los primeros de octubre. Con encuentros y conversatorios, se reflexiona sobre las realidades de nuestras personas mayores. Seguimos trabajando y aportando para mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores. En los centros diurnos hay múltiples actividades y acá en el Centro Diurno Esperanza del Surquí, en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia, están los talleres informativos. Me acompaña Jensi Ramírez, ella es la psicóloga de este centro diurno, nos va a conversar sobre estas actividades, los talleres informativos. Jensi, ¿qué es lo que ustedes comparten en estos talleres y por qué? Bueno, en estos talleres tratamos de darle información a los adultos mayores sobre diferentes circunstancias y situaciones que ellos mismos vayan atravesando. Por ejemplo, algunos de esos temas que hemos tratado es la autoestima y las diferentes áreas que enfocan la autoestima, como el autoconcepto, la autovaloración, la autovaluación, entre otras, para que ellos identifiquen sus fortalezas y sus debilidades en el proceso de envejecimiento. Al igual que cómo ocupar el tiempo libre, cuando hablamos sobre la parte de la agresión en el adulto mayor, que sepan cuáles son las condiciones de maltrato y demás, también del compartir en familia, de la parte social de ellos. Entonces abarcamos diferentes áreas a nivel general de la persona adulta mayor para que se puedan identificar en alguno de estos temas y también si surge alguna condición, pues también poderla tratar ya al posterior de manera individual. Bueno, muy interesantes los talleres y también muy importante de que hay psicología en el centro diurno, porque brindan ustedes apoyo, soporte cuando alguna señora o un señor está pasando una situación difícil. Sí, correcto. Si hay alguna situación, se atiende al adulto mayor de manera individualizada para darle un proceso psicoterapéutico ya directamente de acuerdo a la condición que se está presentando. En algunos casos lo podemos identificar cuando ya se hace la consulta directamente con cada uno que les corresponde en su momento. Y en otros casos, cuando está pasando una situación, ellos mismos buscan el área de psicología para poder externar la situación y ya poderlo tratar directamente. Yensi, me gustaría mucho su consejo sobre la atención psicológica. ¿Qué tan importante es hacer una consulta ante un profesional en psicología? ¿Qué tanto cambia la calidad de vida cuando se va a ser atendido por un profesional en esta área? Es muy, muy, muy importante. Y en esta área, a nivel de la persona adulta mayor, todavía con mucha más razón. Bueno, todas nuestras etapas son indispensables, importantes, pero en esta área surgen muchos cambios que a la persona adulta mayor a veces le cuesta manejar y que es importantísimo. La psicología, a nivel de la persona adulta mayor, da un énfasis completo en todos los aspectos, desde la parte emocional como nuestra parte cognitiva. Recordemos que somos personas que vamos con el tiempo, pues teniendo un proceso de deterioro ya normal y los procesos de estimulación cognitiva también ayudan al adulto mayor a tratar de que esos procesos sean a más largo plazo. Entonces, fomenta ambas áreas, tanto en la parte emocional como en la parte cognitiva y en la parte social también, en la parte de las relaciones entre ellos mismos. Entonces, las diferentes áreas se pueden tratar y se puede también ayudar al adulto mayor en las diferentes problemáticas que vaya teniendo, sin necesidad de que vayamos rezagando todos esos temas y esas condiciones y posterior venga alguna situación que les afecte a nivel de su salud física o mental. Yensi, volviendo a los talleres, podemos observar a las señoras y a los señores muy motivados, los ponen mucha atención y participan en los talleres, contestan las preguntas, intervienen, comentan. Eso es algo muy interesante. Están ellos en este proceso de compartir y aprender. Sí, correcto. Les gusta muchísimo, aprenden bastante sobre los temas, preguntan, entonces de ahí pueden surgir también hasta otros temas que se pueden tratar posterior. Y al final eso es importante, se sienten útiles y muchas cosas que no saben en su momento las vienen a entender y a poner en práctica a partir de alguno de estos talleres. Bueno, Yensi, muchísimas gracias. Y aquí de fondo tengo a una parte de este grupo tan lindo de Esperanza del Surquí. Así que saludemos la cámara. Aquí estamos hoy en Consello de Oro. Y vamos a seguir, por supuesto, conociendo más sobre este centro de uno tan hermoso. Pero por un momentito nos vamos a conocer el trabajo de una emprendedora, doña Dora, que hace unos lindos trabajos que vamos a conocer a continuación. Luego de pensionarse, buscó la manera de mantenerse activa y de generar un complemento para la economía de la familia. Entonces, bueno, voy a ponerme a trabajar para hacer algo, para tener platita, ¿verdad? Y así fue como yo empecé. Ya yo empecé a aprender y a hacer cositas. Y ya me empecé a extender a otros grupos, ¿verdad? Porque yo quería trabajar para tener un cinqueto. Yo lo que yo hago, tengo una clienta que me lo compra. Todos los manteles, las fundas, todo lo que pueda yo llevarle, ella me lo compra. Y en el precio que yo le cobre. Yo le he cobrado por cada mantel cincuenta mil pesos, por esos grandes. Así fue como empezó mi emprendimiento, a trabajar y sigo trabajando. Sigo mis actividades, porque si no, uno ya con ochenta años ya no se brinca un palo así nomás. Doña Dora nos explica que se ha logrado organizar para hacer las cosas de la casa y llevar adelante este emprendimiento, sin que le cause estrés. Entonces yo me muevo a hacer mis cosas, estoy en la casa, cuando estoy desocupada es cuando yo empiezo a alistar el material. La coma para hacer fundas, tropical para hacer los manteles, hilo primor para las puntadas, hilo de pluma para bordar a mano y la máquina para hacerle los ruedos y cerrar la funda. Ese es mi trabajo. Las muñecas que yo hago, les hago el cuerpo, la cabeza, el cuerpito, las manos, los pies y después me chineo en vestirlas. A las muñecas las visto, les pongo vestido, calzoncitos y fustán, porque si no se visten no se ven bonitas. Trabaja por encargos, porque le gusta cuidar mucho los detalles. La puede contactar al teléfono 63478299. Cuenta que su trabajo es una carta de presentación y cuando termina uno se siente muy realizada. Muy feliz, realmente muy feliz, porque estoy haciendo una cosa que a mí me gusta y me llena de gusto y me llena de satisfacción de ver qué puedo hacer para vender. Claro que puede y sus trabajos le generan bienestar en todo sentido. Pasa ocupada y muy productiva. Bueno, me pueden, el que tiene, le gusta el artículo que yo hago, me pueden llamar al 63478299. Con Doremilia Ramírez Méndez. Su espíritu emprendedor es el motor que mueve cada día los trabajos que hace. Apoyemos estos emprendimientos que generan recursos y muchas ganas de vivir. Bueno, a Doña Dora, un abrazo muy fuerte y siga adelante con este emprendimiento. Y hablando de trabajos manuales, les vamos a mostrar a continuación lo que hacen acá en el Centro Diurno Esperanza del Surqui. Porque acá estamos el día de hoy haciendo el programa Consellos de Oro. Y me acompaña Guadalupe, que es precisamente la voluntaria que enseña a hacer todos estos trabajos lindos. ¡Qué manualidades más hermosas! Todas las señoras y los señores se apuntan a hacer un trabajo muy profesional y que disfrutan muchísimo, Guadalupe. ¡Qué bendición! Felicidades y gracias porque sos una voluntaria acá en el Centro Diurno enseñando algo grande. Sí, les doy las gracias a Doña Denia por permitirme estar acá, ¿verdad? Con ellos, ya que a mí me gusta estar dando clases y pues acá yo los entretengo y se divierten demasiado con cualquier manualidad. Yo, bueno, es que todos los trabajos son lindos, pero antes estaba viendo un caballo que está haciendo el señor que tiene 96 años de edad, ahí concentradito, haciendo un trabajo lindísimo y todo esto tiene un impacto también importantísimo para la salud física y mental. Mentalmente está muy entretenido. Le cuesta, sí, lo que son sus manitas, ¿verdad? Pero ese es el motivo, que él maneje sus manos para que tenga más posibilidad de seguir adelante. Y todas están y todos en diferentes proyectos, todos hermosos. Empecé ya con lo que es Navidad, porque eso sí cuesta mucho, ¿verdad? Es más difícil de ir haciéndolo. Ahí algunas señoras van haciendo macetas, igual navideñas. Trabajan con tiempo porque aquí la idea es que lo disfruten, que no se estresen. Sino que lo disfruten bastante y esa es la intención, ¿verdad? De que ellos estén motivados. Cada día que se motiven más. Muy bien. ¿Y hace cuánto estás haciendo este voluntariado? Aproximadamente cinco años. Cinco años. ¿Cómo han sido estos cinco años trabajando con personas mayores? Verás que ha sido una experiencia muy bonita, muy satisfactoria para mí. He aprendido mucho de ellos y de algunas otras muchachas, ¿verdad? Me han enseñado mucho cómo tratarlos y cómo ir viendo la evolución de ellos. Me puedo imaginar la emoción y la alegría cuando ellos acaban los trabajos. Pero que seas vos mejor la que nos contés, porque vos sos la que estás a diario viendo cuando finalizan un proyecto y lo que significa para ellos. Sí, se emocionan mucho. Se emocionan mucho. Siempre piden alguna foto porque tienen que tener su foto. Claro, la foto del recuerdo de esto lo hice yo. Sí. Y están muy contentos, se sienten muy contentos de ver que lo lograron terminar. Otros me dicen al principio, no, yo no puedo, yo no puedo. Y al final lo logran. Sí pueden. Y se ponen muy felices, muy contentos. Y sin lugar a duda, este ratito están tan entretenidas, tan entretenidos, que yo me atrevo a decir que ese ratito se les olvida hasta las dolencias, ¿verdad? Yo pienso que sí, porque a veces hay que pasar al almuerzo y no quieren. ¿Están tan emocionadas, emocionados en el trabajo? Están muy emocionadas, sí, bastante. Y no van a almorzar, entonces hay que llamarlas, llamarlas para que vayan a almorzar. Bueno, de verdad que da un gusto verlas trabajar, también a los señores, porque aquí son todos, todos se apuntan a diferentes proyectos. Guadalupe, nuevamente, felicidades por lo que estás haciendo y en nombre de todos, de verdad, gracias, porque gente así como usted se necesita en los centros diurnos, aportan ese conocimiento que tiene. Ella viene acá a enseñar a hacer estos trabajos tan lindos, así que por eso muchísimas gracias. Y bueno, estamos viendo trabajos lindos, nos vamos a conocer precisamente el trabajo artístico de una persona mayor. Estos son los trabajos de doña Lourdes Zamora Benavides. Ella durante la pandemia decidió emprender en un campo que siempre ha considerado una pasión, las manualidades. Feliz, me siento muy, muy feliz que pueda movilizarme y hacer las cosas. Como le digo, aunque no quede bien, pero yo me siento orgullosa, yo las veo lindísimas. Sus trabajos están hermosos. Es muy profesional en el acabado y todos los días desarrolla una nueva idea porque sus productos son muy variados. Bueno, yo bordo en Punta de Cruz, hago de pintar por algún cuadro. Después estar haciendo con una pasta, hacer como esas casitas que están en los cuadros. Así lo que me vaya, a veces también dirigiendo, a veces hago cosas solas en la casa. Pero eso es lo más importante para mí. La variedad de productos la mantiene muy ocupada y entretenida. Algunos los vende apenas los termina y también recibe pedidos. Me pongo a bordar fundas. Algunas las he vendido porque a veces tengo varios jueguitos hechos y algunos manteles y así. En una ocasión a una señora me pidió un mantel en Punta de Cruz y después le hice unos ramitos muy lindos que eran para una mesa de ocho personas. Y me sentí muy feliz, muy orgullosa de poder hacer las cosas. Es un emprendimiento y es una terapia porque la mantiene motivada y muy activa. Es una terapia linda. Principalmente ya uno grande es tener la mente ocupada. Y yo les recomendaría a muchas señoras que están en las casas que se ocupen. Aunque sea una servilleta, que pinten. A veces dicen, es que yo no sé pintar, no sé bordar, pero todo se aprende en la vida. Y eso lo entretiene. Es una mente tan ocupada que a veces no tiene uno tiempo para pensar de lo feo. Si usted desea comunicarse con doña Lourdes, la puede llamar al teléfono 88-80-02-15. Soy Anita Méndez, aquí estoy con ustedes para compartirles una rica receta. Es una receta tradicional, la hemos comido en muchas ocasiones, pero la vamos a comer de otra forma. Hoy les traigo un picadillo de chayote, pero esta vez es chayote y sazón. Entonces, para preparar la receta ocupamos el chayote este, bien picadito, bien bonito. El maíz dulce, el culantro, la sal, el chile dulce, la cebolla, ajitos y dos consomés. Uno para que le dé un poquito de color y este porque le dé sabor. Bueno, ahora vamos a hacer la preparación. Aquí tenemos ya listo el chayotito y la carne molida. Que ahora se me olvidó lo que haga. Pero eso le vamos dando vuelta y vuelta para que se vaya deshaciendo la carne molida. Y después ya empezamos a ponerle todos los ingredientes. La cebolla, el ajo, el chile dulce. Este, un poquititico de sal, aunque no mucha. Porque como le vamos a poner estos sobrecitos, que uno es para que le dé sabor. Y el otro es para que le dé color. Entonces ya revolvemos ahí todo, todo, todo. Este, ya queda listo. También el culantrito, tenemos culantrito. Y culantro de una vez le ponemos todo. Así que le damos, este, vuelta y vuelta para que la carne molida se vaya deshaciendo. Ya después lo dejamos así que ahí, tito. Lo tapamos. Y le bajamos el juego a la cocina. Porque esto es un picadillo que se hace al vapor. No se pone muy fuerte porque si no se quema y no se cocina. Entonces lo bajamos. Y lo dejamos ahí más o menos una media hora. Para que el chayotito se vaya, este, sudando y sudando y sudando. Porque como él no tiene agua, él se tiene que, a puro vapor este cocinar, ¿verdad? No se le echa agua para nada, para nada. No es como el otro, que es tiernito y él suelta agüita y él se cocina ahí. Este es diferente. Bueno, ahora sí, ya aquí está el picadillito hecho. Ya listo, riquísimo. Hasta que huele. Miren ustedes. Me gustaría que estuvieran aquí y entonces los servimos así con tortillitas que puedan comerse. Con esto no vamos a tener problema de que cuando uno lo esté comiendo que vaya a salir el juguito. Porque ya todo eso está concentrado, ¿verdad? Entonces aquí, miren qué rico se ve eso. Vean qué bueno, qué sabroso. Se ve ese picadillo, ¿verdad? Espero que ustedes lo puedan llegar a hacer y verán qué sabroso para que puedan compartirlo. Bueno, ahora sí, aquí tenemos ya los gallitos ya listos. Solamente falta para comer, que uno se los coma. Entonces ahí, porque como digo yo, siempre hemos hecho el picadillo, pero con este chayote, chayote tierno. Este no, es un chayote de sazón como el que yo les enseñé al principio. Y espero que lo hagan y aprendan a comer también sano, porque esta es una comida muy sana. No lleva nada, nada, nada de grasa y sal lo mínimo, ¿verdad? Nada más. Entonces, para que los niños desde pequeños aprendan a distinguir sabores, porque ahora hay mucho problema con los niños que no me gusta esto, y no les gusta el chayote, que no les gusta esto, porque nunca tal vez les enseñamos ni los pequeños a comer, ¿verdad? Esto sería todo y les agradezco mucho el ratito que sacaron aquí. Y que Dios los bendiga y nos volveremos a ver pronto. Hasta luego. Gracias. Continuamos con Sello de Oro hoy desde el Centro Diurno Esperanza del Surquí, en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia, y estamos en el área de terapia física. Me acompaña Sergio Slon, que es el encargado de esta zona, en donde las señoras y los señores están muy activas y muy activos llevando sus terapias. Sergio, explícanos, por favor, exactamente qué es lo que ellos hacen acá y por qué. Ok, aquí empezamos un poquito lo que es la actividad física, tanto en estiramientos para la movilidad de articulaciones, como el fortalecimiento. Recordando que al pasar el tiempo ellos van perdiendo lo que es la masa muscular o la fuerza, entonces trabajamos un poquito en lo que serían las barras, para fortalecer tanto la espalda como los miembros inferiores, que serían las piernas y las rodillas. Trabajamos también en bicicleta de manos, para fortalecer lo que son los hombros y las articulaciones del tren superior. Y también tenemos las bicicletas de pie, que son lo que ellos hacen para fortalecer tanto cadera como rodillas. También contamos con la parte de terapia, tanto dándole magneto, presoterapia, ejercicios, ejercicios y muchas variantes más que poco a poco ellos van adquiriendo para que darle mejor calidad de vida a sus personas. Bueno y qué interesante, tienen ustedes muchos aparatos, tienen tecnología, con estos aparatos se apoyan en esas terapias. Así es, contamos con ligas, con teraband, con pesas, muchos implementos que nos ayudan a darle mejor calidad de vida a cada adulto mayor. Aquí vemos una señora que tiene sus piernitas en unos cilindros. ¿Eso qué es este aparato? Eso es lo que le llamamos la magneto. Están en cilindros como están en placas. Eso nos ayuda a regenerar, a cicatrizar y a mejorar la movilidad. También tenemos a la otra pacientita que está con las botas, eso se le llama presoterapia. Eso nos ayuda a eliminar la fatiga y mejorar la circulación cuando tienen retención de líquidos. Bueno y todas las señoras y los señores se apuntan a la actividad física. Los podemos ver y aquí tenemos las imágenes en pantalla, están muy motivados haciendo sus rutinas. Sí, ellos cada vez que vienen son felices, dándole un poquito, variado en varias estaciones, con tiempos y todo para no evitar que se fatiguen muy rápido. Entonces ellos son felices, aquí bailan, cuentan chistes, tenemos adivinanzas y la pasamos muy bien en estas dos horas de actividad física. Bueno, aquí es terapia física, pero hacen a la vez terapia mental porque se divierten mientras están en sus ejercicios, en sus terapias. Y aquí están las imágenes. Yo quisiera, Sergio, que nos contés la experiencia. ¿Cómo vos ves que le cambia la vida a las personas con la terapia física? Gente que estaba con serias dificultades para caminar o para mover un brazo, después de una terapia les cambia la vida, les trae beneficio. ¿A qué nivel? Les trae mucho el beneficio, aumentan un 50%, mejor la calidad de vida. Aquí han llegado pacientes en silla de ruedas o con andaderas o con bastón y los hemos trabajado para fortalecer, que tengan mejor estabilidad, más fuerza a la hora de subir y bajar del bus, a la hora de ir a hacer las compras en la feria. Sí, es darles calidad de vida en ese poco tiempo que mucha gente dice, pero es alargarle más la vida, que eso es lo que ellos se merecen. Y me puedo imaginar que ya en casa muchas señoras y señores dicen, qué afortunados, qué dichosos. Bueno, usted también puede perfectamente ir al centro diurno más cercano de su hogar y aprovechar estos beneficios. Sergio, cada caso es individual, es personalizado, porque también pueden estar pensando en casa, ah, pero yo no podría estirar los brazos de esa manera con esa liga. Usted analiza cada caso y cada actividad tiene un objetivo. ¿Es personalizado? Muchas personas de adultos mayores dicen, ay, yo ya no puedo hacer esto. No, sí se puede. Pero va a un proceso lento, pero lo llevamos como tiene que ser, poco a poco. Lento, pero efectivo. Sergio, muchísimas gracias. Y con imágenes de las señoras y los señores en su terapia física, nos vamos a un espacio que apreciamos muchísimo acá, que habla del bienestar y salud. Un consejo muy importante a nivel del bienestar en la persona adulta mayor es el poder estimularnos a nivel cognitivo y nada mejor que utilizando las herramientas que nos da ahora la tecnología. Entonces podemos utilizar nuestras computadoras donde podemos buscar ejercicios a nivel mental y se pueden utilizar en cualquier parte. Nosotros los utilizamos con las personas adultas mayores para que ellos puedan ejercitar su mente y que puedan ver diferentes técnicas y actividades que puedan realizar y que logren hacer una rehabilitación, una estimulación y un proceso educativo a nivel cognitivo donde puedan lograr que esta parte se pueda deteriorar a más largo plazo y que no venga consigo rápidamente. Entonces pongámonos bastante atención en esta área y busquemos todo lo que necesitamos a nivel tecnológico en las computadoras, en las tablets y hasta no celulares bajar estas aplicaciones que nos ayuden a estimular nuestra mente y nos ayuden a estar mejor a nivel de nuestra salud mental y por lo tanto física también. Estoy en compañía de Don Carlos Manuel, conocido cariñosamente como Don Cuco. Don Cuco tiene muchos años de tener relación con el centro diurno porque ahora es usuario, pero él fue el que puso la primera piedra de este establecimiento. Felicidades porque este centro diurno es un modelo Don Cuco, es hermoso este centro diurno. Gracias a Dios. Yo me siento muy contento cuando yo vi uno de los primeros que llegué aquí con un cuchillo a cortar matas de café, a chapear porque esto lo donaron unos señores bolaños y era un cafetal. Entonces yo vine a cortar el café. Fui el primero y un muchacho me dijo, yo te voy a ayudar y se me tuvo que ayudarme, pero traía una perrita, esa chihuahua y la perrita mordió una zapa y inmediatamente la zapa echó la chilla y se murió. Ay, vea qué anécdota. Entonces él salió bravísimo, se llevaba la perrita muerta y nunca más nos vio. Se quedó a chapear. Bueno, sí, ya en eso, yo un poco lo que chapeé, en eso ya un señor con bajó vino a ayudarnos a arrancar todo lo que era café, ya era más alivio. Pero esto nos ha costado muchísimo porque entramos sin nada. Hacíamos bingos, hacíamos reinados y esos reinados les quedaban buena plata. Hicimos hasta un turno ahí al frente. Y yo estoy vendiendo guaros, yo no tomo, pero ahí estoy vendiendo guaros. Y viera qué bonito. Y el centro se va levantando, nos regalaban vagonetas de arena. Copa y Libertad, por cierto, nos dio 6 millones. Y ahí comenzó el trabajo, y comenzó, y vea hoy... ¿Cuándo se iba a imaginar que iba a ser tan grande y tan bonito? Eso es lo que yo digo. Qué grande Dios, vea. Qué fuerza subo aquí y ahora ya la Junta de Protección Social nos ayuda. La Junta de Protección Social nos ha dado, bueno, como ciento y resto de millones, vea. Y eso es una institución muy grande, vea. Pero sí, yo trabajé mucho tiempo, yo estoy aquí, estoy de guarda. Don Cuco, usted ahora está disfrutando lo que sembró, porque ahora es usuario y disfruta mucho acá en el centro de un nuevo. No, no, yo me siento feliz ver todo el esfuerzo que hice y ahora lo estoy disfrutando. Y es grande esto, yo por eso me siento muy feliz. Está en mi segunda casa, vea. Y más la administradora que tenemos, una excelente persona. Usted sabe que la plata tienta, la plata tienta. Y con esta mujer no hay fuga de nada. Cuentas claras. Sí, cuentas claras. Todo muy ordenado, qué bueno. Yo me siento muy feliz y hoy estoy aquí disfrutando y vea qué bien me siento yo, vea. Ahora le decía a Denia que estos tres días que estuvimos allá en la casa, ya no puedo trabajar yo por la columna. Se siente uno ahí metido en la casa, se aburre, vea. Para adentro, para afuera. A ver, la mujer le hace mala carilla, uno. Ay, don Cuco, usted. Pero si viene uno para acá. Se viene para acá y se entretiene mucho. Y ya se entretiene mucho, sí. Yo lo veo participando en todo, apuntado, en los ejercicios, en las manualidades, en todo, don Cuco. Aunque usted ama la agricultura, me di cuenta que ama la agricultura. Sí, 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 sí. Toda la vida he sido campesino. Me críe en el café y después seguí ya con mil pases. Todo lo que es agricultura. Todo. A mí nadie me puede decir, mire, así se siembra el repollo, así se siembra. No, no. Yo todo me la sé. Ahora lo que hago es transmitirle a otras personas. La hija mía quiere sembrarla, o siembra así, siembra así, siembra así. Papi, yo le llevo una silla y se sienta. No puedo, me resbalo. Pero ahora hace otras actividades como esas que realiza acá en el centro de un don Cuco. Muchísimas gracias por el aporte que usted hizo y por lo que sigue haciendo el día de hoy porque es todo un ejemplo y es un señor muy activo en la comunidad. Muchas gracias, don Cuco. Y yo les agradezco haber buscado este centro para venir aquí a grabar todo esto. Fíjate qué feliz me siento. Feliz en nosotros, don Cuco. Muchas gracias. Que Dios me lo acompañe y nuevamente a seguir adelante, don Cuco. Sí, pero espérese. Yo le tengo algo bonito para regalarle. Ay, don Cuco. Muchas gracias. Me va a dar. ¿Esto lo hizo usted? Yo lo hice. Qué hermoso. Para que lo tenga de recuerdo en su casa. Claro, pero lo voy a tener en casa, lo voy a exhibir en casa con mucho orgullo y con mucho cariño. Tal vez le pueden ayudar ellos. Tal vez ellos le pueden ayudar. No se preocupe que mire, ya lo estoy chineando. Muchas gracias, Pero que le quiero regalar esto también. Ah, ya, pero usted me quiere regalar la casa entera. Se lo merece, se lo merece. Todo esto lo hizo usted, don Cuco. Vean qué trabajos tan bonitos. Todo esto es parte de lo que se hace acá en el Centro Diurno Esperanza del Surquido. Don Cuco, ya que está tan regalón, le pido algo más. Sí. Es que a mí me contaron que usted interpreta melodías con la Dulzaina. Ya y verdad, aprovechándome yo. Le voy a tocar una que, que, bueno, es nacional, una canción, la Guaria Morada, la Guaria Morada. qué hermoso tema, un cuco. Y con este tema nos vamos a corte comercial. de la Guaria Morada. Joder. kti. ¡Gracias! ¡Gracias! Don William nació en el distrito de Túnez, aunque nos cuenta que en aquellos tiempos se llamaba Bajo del Volador. Luego pasó a ser San Miguel Norte, después Los Ángeles y ahora Túnez. Estos caminos eran diferentes. Un día esto gozaba conmigo, que el camino de tierra por las orillas para irnos a la escuela era una felicidad porque eran altos y se tiraba uno a la calle. Aquí se tiraba más alto. Después la escuela era una cosa muy bonita porque nada de microbus, todos nos conocíamos. Y aquí al frente estaba el negocio del descanso. Había un árbol de cipres de muchos años volcados. Ese fue nuestro parque de diversiones. Ahí nosotros disfrutamos la niñez y adolescencia. Y después los juegos tradicionales, que mucha gente ahora ni los conoce, los chumicos, las bolitas, los troncos, las ruedas. Nosotros era felices que los mandaran a ser mandados para ir con la rueda, el gancho o con una llanta. No importaba dónde fuera, pero era la felicidad. Don William valora mucho la historia y desde hace 25 años comenzó este proyecto, que ahora es un museo con más de mil piezas. Donde la mayoría son donadas, porque la gente sabe que Don William las valora y las comparte en este lugar tan especial. Yo valoro mucho porque aquí tengo mucho de mi familia, de mis abuelos. Tengo mucho. Y después del Cantón de Santo Domingo. Me ha gustado porque todo eso lo hemos perdido. Todo eso lo hemos perdido. Usted le pregunta a un chiquito, yo no sé. Yo gozo porque mucha gente me llama, hasta es muy parte larga, saber ciertas cosas. Y he perdido porque le pregunté a mucha gente vieja. No es que decir que yo soy intelectual, no. A mucha gente mayor le pregunté muchas cosas que yo no sabía. Y mucha gente viene a enseñarme tal cosa y yo voy asimilando. Inclusive cuando he guardado muchas cosas viejas aquí, como les digo, de mi familia, he atesorado la historia de este pueblo. Son pocas cosas las que he comprado. Por el hecho de que no me gusta comprar porque no sé la historia. A mí me gusta que me regalan, la mayoría me lo han regalado. Entonces me dicen de quién es y a quién perteneció. Porque yo digo, aquí lo tengo, pero no era mío. Lo tengo por ahora, pero perteneció a ciertas familias. Y quiero que conozca cuáles eran las familias. Pues inclusive el tesoro más grande es la carreta. Para él, cada objeto cuenta una gran historia. Tengo la máquina de gran arte de mi abuelo. Tengo la carreta que tiene más de 150 años. Tengo la carreta que mi abuelo la llevaba al puerto de Punta Arenas. Fue hecha por señores domingueños de Apillo Rodríguez que le hacían las carretas. Inclusive hay una cuestión que todo el mundo dice que pintan en carretas en Sarchí y Turiscal. No, en Santo Domingo había un pintor de carretas. Llamado don Rafael Rodríguez. Y aquí he guardado de muchos señores. Ahí tengo dos máquinas de gran arma ahí de más de 150 años. Tengo una máquina, una pieza que se llama una galopa. Que fueron los primeros carpinteros de este pueblo. Don William es muy activo. Además de tener este museo, hace unos años participó en la película La Mano Peluda. Tengo varias fotos de una película que también participa en La Mano Peluda. Y después he estado en muchos, también me he metido en muchos cursos de cultura. Hace poquito fui a uno de trajes típicos. Hoy, a sus 70 años, está muy contento de tener la sabiduría de valorar lo nuestro. Y tiene este museo abierto para que todos podamos disfrutar de estos grandes tesoros. A veces ha venido mucha gente, me ha visitado mucha gente que la ha alquilado para el Cuerpo Paz de los Estados Unidos, que les vienen a dar clases de cosas de Costa Rica y me llaman a que les explique mucho de nuestro folclor. También ha venido varias expediciones que venimos de muchachos que vienen al Colegio Santa María de Francia. Y hay veces cuando vas en tour de ADEPA, de la Cuestión de Cultura Santo Domingo, me llaman que se pueden pasar. Entonces, para que les explique qué tengo, por qué lo he guardado, por qué, qué significa para mí todo eso. Si usted desea visitar este museo, puede contactar a Don William al teléfono 86-18-42-37. Continuamos desde el Centro Diurno Esperanza del Surquí, en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia. Y me acompaña Doña Juanita y Doña Elia. Ellas son dos usuarias de este Centro Diurno y nos van a contar sus historias. ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo se sienten en este momento? Vamos a iniciar con Doña Elia. Doña Elia, usted me decía ahora en el corte comercial que está bien contenta de estar acá y que esa decisión le cambió la vida para bien. En realidad, sí, Ivón. Cuando yo pasaba por, cuando pasaba en el bus aquí en el frente del hogar, yo decía, algún día yo quiero estar ahí. Y un día le escribí a Denia y le dije, yo quiero estar ahí. Y me dijo que por el momento no necesitaban voluntarias por la pandemia. Y entonces yo le dije, no, yo no quiero ser voluntaria, yo quiero ser usuaria. Entonces, así fue como yo llegué aquí. Y me gusta mucho estar aquí porque en mi casa yo paso muy sola. Porque ya los hijos se han ido y con la que estoy, que se va a trabajar, ya llegan en la noche y uno pasa muy solo. Y yo no soy de ver televisión. Yo, este, en mi casa el tiempo lo paso, yo hago quilting, yo hago bordado guatemalteco. Y si no estoy bordando, estoy pintando mandalas o estoy leyendo porque me gusta mucho leer. Y aquí me ha llenado mucho el tener gente para hablar. Una gran decisión, venir acá a socializar, a compartir. Así es, así es. Este, esa soledad que yo tengo en la casa o tenía en la casa la han llenado mis compañeras y los compañeros que están aquí. Este, yo me gusta estar hablando. Me gusta hablar mucho y aquí puedo hablar con ellas. Bueno, y no hay duda que el compartir, el socializar, genera salud mental. Y eso es importantísimo. Y bueno, doña Juanita también es otra usuaria. Y ella también me decía hace un ratito, y bom, viera qué feliz que la paso acá. Esto es mejor que tomarse cualquier pastillita porque eso ayuda, esto hace sentir a uno diferente. Esto es algo, es una bendición. Doña Juanita, ¿cómo se siente usted, doña Juanita? Muy bien, aquí se pasa muy bien, muy entretenida. Es decir, para mí es mi segundo hogar este. Ya cuando los hijos se casan y el esposo ya se los lleva, uno se queda como solido en la casa. Y es importante ocupar el tiempo para uno. Ya uno, digo, atendiendo a los hijos, atendiendo a los papás, ya este es el tiempo para disfrutar. Lo recomienda usted, a las señoras y a los señores que nos ven el día de hoy, de que den ese paso, de que tomen esa decisión, de que si hay un centro diurno, que si hay un grupo de adulto mayor en el pueblo, lo aprovechen. Claro que sí, es muy importante, como decía la compañera, socializar, acá tenemos amigas y nos divertimos mucho con tanta, muy variado, como usted se puso a dar cuenta. Y aquí hacemos manualidades y todo eso lo entretiene mentalmente a uno. Y también Jensi nos pone a hacer cosas para la agilidad a la mente, que también es importante a la edad de hoy. Claro, hemos visto los talleres informativos, los hemos visto en terapias, haciendo ejercicio, haciendo manualidades, alimentan la parte espiritual, que es muy importante también. Bueno, es un servicio integral lo que ustedes pueden encontrar en los centros diurnos. Y este en particular es todo un modelo a seguir, el Centro Diurno Esperanza del Surquí. Bueno, señoras, muchísimas gracias por compartir ese sentimiento que ustedes tienen y esa alegría y esa recomendación de que aprovechen los centros diurnos. Este, en realidad, a mí me gustaría invitar a las señoras y a los señores que asistan a los centros diurnos, porque muchas veces ellos pasan en la casa o en la cama o viendo novelas, viendo televisión y eso para la mente no es bueno. Que vean Consello de Oro y que después hagan ejercicio, ¿verdad? Bueno, y Consello de Oro yo le cuento una anécdota que yo tuve con mi mamá. Ah, sí, señoras. Yo a mi mamá la cuidé 11 años, entonces a mi mamá ella decía, bueno, le dábamos almuerzo, había que llevarla a la cama y decía, póngame en Canal 13. Y el ponerle Canal 13 era porque ella quería ver el programa Consello de Oro. Ay, qué amable, qué linda. Era una de mis televidentes. Era una fan. ¿Cómo se llamaba su mamá? Mi mamá se llamaba María Carrillo. Doña María Carrillo, ¿ah? Bueno, le mandamos a doña María un saludo muy grande y está en el cielo, ¿verdad? Ella hace tres años que... No, en enero de este año falleció. Ah, sí. En enero falleció. Bueno, entonces, pero la lleva en su corazón, sin lugar a dudas. Y entonces en enero ella se fue y en enero yo, desde enero yo estoy aquí. En realidad tengo poco, pero tengo muy poco en tiempo, pero en calidad y todo, yo siento que tengo mucho tiempo de estar aquí. Muy bien, está muy contenta, y doña Juanita también. Y esto lo podemos ver en las imágenes que a continuación le presentamos de cómo comparten y cómo la pasan de bien aquí en el Centro de Oro. Llegamos al final del programa del día de hoy. Hemos disfrutado muchísimo con las personas mayores del Centro Diurno Esperanza del Sur. Y aquí en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia. Y nos vamos a despedir con algo que disfrutan muchísimo y es bailando, ¿verdad? Ah, ¿a quién no le gustó el baile? Y con esto nos despedimos el día de hoy. Un fuerte abrazo y los invitamos para que nos acompañe en todas las ediciones de Consello de Oro. Y a bailar. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al juez, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apambicheado, como una negra refresquera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, como una negra bien sabrosa. A mí me gusta la palabra.